¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, voy a estar utilizando unas pestañas magnéticas. A mí estas pestañas me las mandó una compañía, les voy a dejar el nombre por aquí y les voy a dejar el código de descuento que ellos me dieron para que si alguna de ustedes gusta adquirir alguna de estas pestañas, pues lo pueda utilizar. A mí ellos me mandaron este diseño, que se los muestro por aquí. Les quiero comentar que la cajita es súper resistente y el diseño por dentro me parece súper bonito. Espero que alcancen a ver cómo es que brilla. Creo que este tipo de pestañas me va a mí muy bien por el tipo de ojo que tengo, aunque como yo tengo los ojos dormilones, tristes, pues es muy raro que algún tipo de pestaña me quede bien o estoy más que nada mirando cuáles son las pestañas que a mí me quedan mejor para lo que es mi tipo de ojo dormido. Voy a estar tratando de utilizar estas pestañas, simplemente he mirado un solo video de cómo poner pestañas magnéticas y para la chica no fue nada fácil ponerlas. Entonces pues vamos a ver cómo es que me funciona a mí. Tal vez sea un poquito más fácil poner este tipo de pestañas porque trae lo que es abajo tres pedacitos más. Entonces no es como que se te mueva toda la pestaña porque las pestañas que miré simplemente eran dos, una arriba, una abajo y pues vamos a ver de verdad qué tal nos funciona. Así que si tú quieres ver cómo me voy a poner esto, pues vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo lo mejor. Ay, miren, les quiero enseñar que aquí también viene magnético. Tal vez para ustedes que ya las han utilizado pues no sea como diferente pero ay, me encanta cómo brilla todo eso. Me voy a tratar de ponerme esta. Yo no creo que te tengas que poner rímel o si será. Bueno, voy a empezar así. Voy a empezar así y si no me las voy a enchinar y ya vemos cómo le hacemos. ¿Ya? Ok, se supone que esta va aquí. Y la verdad es que, ay, estas pestañas pues no se pueden cortar porque pues en la parte de acá están los, el magneto. Ah, sí se puede. Sí se puede porque en las dos partes, en lo de acá y acá tiene un pedacito extra. Entonces sí se pueden cortar. Pero, ay, Dios mío, espero que me las pueda poner. ¡Suscríbete! 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 duré mucho menos poniéndome estas pestañas que lo que normalmente duro poniéndome las pestañas postizas normales que últimamente estoy sacando en mis videos lo que sí estoy mirando es que sí necesito ponerle más cara a lo que es mi pestaña porque en esta parte, si ven, se nota como un pequeño huequito en la parte de acá, ay, se miran súper bien o sea, si ven, o sea, se ve que necesito ponerme más cara no son pesadas, no no sé si te llega un ironazo, cómo te va pero me voy a poner más cara en esta, las voy a enchinar y voy a ver qué onda si es más fácil ponérmelas o no ok, ahí vamos, ahí vamos de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ok, aquí vamos miren cómo se ve miren cómo se ve me está llegando el ojo porque de verdad estoy forzando demasiado demasiado la vista no porque me estén picando en esta de abajo me quedaron bellitos de los que son mis pelitos, pues mis pestañitas siento siento que quedan mejor sin ponerle nada a las pestañas si duré muchísimo menos en ponérmelas lo que normalmente duro poniéndome pestañas postizas se me hizo más rápido nada más ahí ponerlo y quitarlo y ya pero siento que las divisiones se notan si ven aquí el hueco aquí el hueco acá el hueco acá el hueco acá entonces no sé o sea, pero no se notan tan tan mal, ven pero se nota como que si no tengo pelos aquí no tengo pelos acá esa es la situación pues ahí ahí quedaron bueno, cualquier cosa como les comento nuevamente les voy a dejar el link en la cajita de información para las personas que gusten adquirir este kit y también utilizar el 10% de descuento que les van a dejar muchísimas gracias a la compañía nuevamente por pensar en mí por mandarme este producto ya esto ya es decisión de ustedes si lo compran o no yo simplemente les paso que siento que se ven huecos ahí y no me gustan se ven muchísimo mejor cuando no tienes este la pestaña pintada luce muchísimo mejor pero bueno esta ya es mi opinión yo las voy a seguir usando para los videos y bueno muchísimas gracias nuevamente las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.